Sandro, para que me hables de esa actividad que tienen el 19 de este mes. Bueno, este 19 de mayo en el Teatro La Cinemateca de Macuto, tenemos una actividad en homenaje a las madres. Van a haber varios artistas que están aquí presentes y los invito para que vayan y pasen un rato agradable con nosotros. Ese día es de 1 a 4 o 5 de la tarde, va a estar muy bueno. ¿Dónde va a ser la actividad? Va a ser La Cinemateca de Macuto. ¿Qué sorpresas tienen para ese día? Mira, la sorpresa es que hay unos cantantes que son muy buenos y tenemos rifas, tenemos rifas dentro del mismo espectáculo. Las personas que entreguen su ticket van a ir en un buzón y entonces ahí se sacará. ¿Deben pagar por la entrada? Sí, sí, sí. ¿Cuánto? 3 dólares. Entonces, esa invitación es para quiénes? Para las madres, principalmente para las madres y al público que quiera asistir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!